¿Se imaginan a Maradona dirigiendo en el fútbol mexicano? Pues por lo pronto el rumor está corriendo como agua luego de que se diera a conocer que Diego Armando estaría en pláticas con Dorados de Sinaloa, equipo que no le está pasando muy bien en el torneo Apertura 2018 del Ascenso MX. La posibilidad de que Pelusa llegue a México se reveló durante la transmisión del partido entre Dorados y Veracruz de la Copa MX, aunque hay dos puntos importantes a considerar. El primero, pese a la irregular campaña del gran pez en el ascenso, aún no se ha emitido comunicado alguno que desvincule al actual técnico Francisco Ramírez. El segundo, Maradona firmó recientemente un precontrato con el Dinamo Brest de Bielorrusia para asumir el puesto de presidente del club y eso podría impedir su llegada al fútbol mexicano. Desde que se retiró de las canchas como futbolista profesional en 1994, Maradona no ha sido muy constante en su etapa como director técnico. Primero dirigió al deportivo Mandillú y al Racing en Argentina y en ambos casos no entregó buenos resultados. En 2008 asumió como timonel del albiceleste que fue eliminada en cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010. En años más recientes probó suerte en Emiratos Árabes Unidos, pero tampoco trascendió.